Sí, nos estamos moviendo una línea muy fina entre ganar y perder. Es verdad que hemos salido muy bien al inicio del partido. No hemos tenido muchas aproximaciones, incluso algunas situaciones... Ahora he empezado poniéndonos por delante del marcador, pero es el signo de nuestra temporada de este año, hasta el día de hoy. Y es que nos ha puesto al mundo a hacer gol y ha sido un querido poder. Después luego ya, cuando tú ya eres 20 minutos mucho mejor que el adversario y no eres capaz de, como yo digo, en el momento donde eres tan superior, de ponerte por delante del marcador, llegan algunas series de jugadas, algún despeje defectuoso, alguna estrategia que también te de los contrarios juegan y te hace cualquier huir y ya te genera un poquito ese nerviosismo, esas dudas. Luego hemos terminado bien la primera parte y luego la segunda parte, pues bueno, ha sido un partido más disputado, ya con dos equipos donde no hemos precipitado en muchos momentos por la ansia de ganar, hemos sido más directos en el juego y hemos tenido menos elaboración en el juego y ha sido un querer y no poder. La verdad que en la segunda parte también hemos tenido dos ocasiones muy claras para ponernos por delante del marcador, no la materializamos y ello sí que es verdad que en la acción de estrategia, sobre todo en la saque de banda, en las segundas acciones, pueden tener alguna situación también para haber hecho algún gol. ¿Has cambiado el sistema? ¿Has jugado cuatro centros de la pista? ¿Has jugado por rentas, en extremos? ¿Qué buscabas y estás satisfecho o no? Había momentos que sí, porque cuando hemos sido capaces de juntar pases, hemos llegado con mucha clara evidencia en los últimos metros, luego hay momentos donde no ha costado más trabajo, pero sobre todo por tener más gente cerca del área, era nuestro objetivo, tener los delanteros mucho más cerca del área y gente también por dentro más cerca del área. Al final está costando mucho trabajo hacer gol y lo que quería es acercar todo lo posible a la gente en la zona de finalización para ver si éramos capaces de finalizar jugadas y bueno, hoy es verdad que hemos tenido muchos centros, muchas llegadas, pero nos ha costado trabajo otra vez, en este caso, hacer situaciones de gol y bueno, y las que hemos tenido, por desgracia las hemos fallado. ¿Todo por Armando y Danipé? ¿Qué es lo que vamos a hacer de ser titular? Bien, bien, todo muy bien. La verdad que en ese sentido sí que estoy contento con todos los que han salido, yo creo que han hecho un buen esfuerzo, un buen trabajo y bueno, nada, la lástima nuestra es que nos cuesta un mundo hacer goles y es lo que nos está condenando al final, pues bueno, a estar más arriba en la tabla clasificatoria. El equipo defiende bien, el equipo trabaja, es un equipo que encaja pocos goles, pero no es menos cierto que si queremos estar ahí al final, aparte de la tabla, necesitamos goles, que es lo que nos va a hacer ganar partidos y ganar tres puntos y a día de hoy nos cuesta muchísimo. El hecho de que no tengamos disponible todavía a Vistos Curtos, a Chumbe en las mejores condiciones, al Faro, que también es un jugador que tiene gol que tampoco esté disponible, yo creo que estamos abusando muchísimo a día de hoy. No, 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 por nada, por nada, no, no. En lo anímico, ¿han venido a todo el equipo diferente también respecto a la semana pasada? Lo digo por todo lo que ha pasado esta semana. Sí, sí, han estado mucho mejor. La verdad que el comportamiento de la gente, las caras, el entrenamiento y todo, ha sido muchísimo mejor de lo que venía pasando en las semanas anteriores. El equipo, ahora habéis visto, que ha entrado muy bien al partido, muy enchufado, con muchas ganas de ganar el partido. Pero bueno, sí que es verdad que cuando van pasando los minutos y no eres capaz de marcar ese gol, no entra un momento de la desesperación, de ver qué quieres, qué quieres, y que no eres capaz de hacerlo. Y al final, en ese momento, es cuando nos vamos un poco del partido, no entran las urgencias, las prisas, las precipitaciones, y al final te puedes equivocar en alguna acción y que te haga una situación de contraataque. Pero bueno, el equipo por lo menos tiene alma, quiere ganar siempre. Siempre, nunca renunciamos a ir hacia la portilla contraria, pero sí que es verdad que estamos teniendo poca efectividad. ¿Preocupan a los posibilidades que pueden tener en la clasificación? ¿De hecho, después de tanto ganar, o de arriba, se os vayan en la clasificación? Es jodido decirlo, pero el primer puesto está muy difícil, porque un equipo que no es capaz de hacer goles, como nosotros a día de hoy, lo vamos a tener muy difícil. En nosotros, yo ahora mismo pensar, en el primer puesto, yo creo que nos equivocaríamos. Es triste decirlo, pero lo tenemos que centrar en el partido a partido, en ganar el próximo domingo al Cartagena, y nada, y volver a encontrar, recuperar a gente importante que tiene que hacer goles en este equipo, porque ahora mismo sí que es verdad que nos está costando trabajo hacer goles. Creo que eso se está pesando mucho, no sé si eso es uno de los problemas que hay en el equipo más allá de los estados deportivos, la situación económica, el hecho de estar con Cebir, va a ser primero sí o sí, y también el equipo esté más ansioso por eso. Sí, hombre, genera ansiedad, el que cree es que tiene que estar luchando por ese primer puesto, pero no podemos engañar, ahora mismo a día de hoy, si no mejoramos sensiblemente, sobre todo de cara a puerta, porque es verdad que somos un equipo fiable, un equipo que encajamos pocos goles, en ese sentido yo creo que no tenemos ninguna duda, pero para ganar partidos necesitas hacer goles, y juegas con dos delanteros, y apretamos allí arriba, y llegamos muchas veces, y centramos muchas veces, pero pasan pocas cosas, y entonces claro, al final lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir insistiendo, insistiendo, y me imagino que algún día cambiará la suerte, y lo acierto, y que recuperemos sobre todo a la gente que supuestamente han venido a este equipo para hacer los goles, y que a día de hoy, por desgracia, pues no los tenemos.